El Congreso eliminará cerca de 11.000 leyes que ya están fuera de tiempo y de las costumbres actuales. Se trata de normas que hacen referencia a temas como la propiedad de palomas o la importación de ciudadanos chinos. Y otra curiosidad es que para el famoso Públíquese y Cúmplase, exige que las leyes sean promulgadas con el bando. Y con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. Nos vemos Marcela. Yo sí quiero ver esta nota. Nos vemos. Claro que sí. Cerca de 12.000 leyes saldrán de la legislación colombiana. Por ejemplo. ¿Qué dice? Palabra más, palabra menos. Se hará conocer esta ley, este decreto reglamentario por todos los medios tecnológicos, incluido el bando. ¿Pero sabe qué es el bando? ¿El bando? No. Era la forma oficial de los ayuntamientos en España para dar a conocer una ley o noticia, por parte de las autoridades y consistía en que un pregonero salía por las calles tocando un tambor, al mismo tiempo dando a conocer una noticia. Es decir, en Colombia, en el 2018, nos rigen leyes de la época de la República. Por eso, un proyecto de ley busca abolir, sacar del sistema estas leyes obsoletas. Revisar la legislación colombiana desde 1866, es decir, se va a revisar una normatividad por 148 años. Ya el pueblo colombiano debe entrar en una nueva cultura a sabiendas de que vamos a quitar lo que no sirve y dejar lo que verdaderamente sirve. Hacer esto es modernizar al Estado, pero ante todo, garantizar su defensa jurídica. Tenemos unas normas que están vigentes y que son adecuadas a los momentos en que vive Colombia y no que pertenezcan al pretérito que ya no existe y que las normas tienen que responder a la realidad actual y no quedarse atrás porque el derecho también tiene que ser un jalonador del progreso y del desarrollo. El proyecto, que ya inició el trámite legislativo, entre otras, además busca sacar de circulación leyes obsoletas y anacrónicas como la importación de ciudadanos chinos.